Bueno, estamos de regreso. Vamos, por cierto, ya recibí aquí una reconvención porque no estamos donde dije yo. Estamos en el Hotel Real de Minas de San Miguel de Allende, que es donde nos han dado una magnífica atención y recibimiento. Bueno, corregido el error. Voy a platicar con David Alejandro Gómez Hernández, quien es el Subdirector General de Unidades de Negocio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y de quien depende. Bueno, entre otros rubros, el de las farmacias, cuya convención se celebra, la Convención de Ventas, aquí en San Miguel de Allende, a partir de este día. Bienvenido y muchas gracias por atendernos, David. Muchísimas gracias. Bienvenidos igualmente a nuestra convención en su versión 17. Pues tú tienes la responsabilidad. De hecho, este evento gira en torno a tu actividad en el ISEC de todos los días, ¿no? Sí, es una actividad que ya tiene buena tradición. Estamos haciendo la versión 17. Es un evento muy complejo. Desde aquí, igual aprovecho para enviar un agradecimiento al equipo organizador, al equipo de mercadotecnia y el área comercial. Es un evento muy complejo, pero se hace con mucha pasión, con mucho amor y respeto y reconocimiento para los empleados demostradores, los administradores de farmacias, que son los que participan en este evento. Al final de los tres días salimos muy cansados, pero muy contentos, muy enriquecidos, muy motivados. Y cabe señalar que este evento se realiza justo en septiembre, que es cuando comienza la época invernal, que es nuestra mayor época de venta. Entonces, como no los podemos distraer en pleno diciembre, por ejemplo, para hacer un cierre, para que puedan, pues para que puedan, les damos un empujoncito para el último cuatrimestre del año. Bueno, la convención de ventas en su 17 edición, me imagino que se ha convertido en una muy sana costumbre, pero no en una rutina, porque ustedes están pensando cómo hacer cada evento diferente, enriquecerlo. ¿Es así? ¿Tu equipo está metido en esa dinámica? Sí, sí, como te comentaba, es un evento ciertamente complejo, pero cada día, cada versión o cada año, pensamos en cómo hacer cosas diferentes, desde los cursos que les damos de capacitación, la cena, hacemos una cena temática, vamos cambiando el tema para lograr un poco de más integración entre las personas, cambiamos, también lo diseñamos diferente, las dinámicas de integración, y vamos cambiando elementos para que no se vuelva algo rutinario. Bueno, hacíamos este evento en Comanjilla, en ciertos, durante varios años, el año pasado lo hicimos acá en San Miguel, gustó mucho, por eso lo repetimos aquí, para que también la gente tenga un refresco. Un día te lo tendrás que llevar a la playa, me imagino. Pues sí, mira, ahorita vamos en Comanjilla, San Miguel, después quizá Querétaro, y después quizá agarramos caminos. ¿El evento de alguna manera es autofinanciable o recibe algún tipo de subsidio? Porque veo que venden espacios para proveedores. Sí, es un evento autofinanciable, tenemos, gracias a la relación comercial que tenemos con los proveedores, son a través de ellos quienes podemos lograr esa autofinanciación. Me imagino que para ellos los puntos de venta del ICI en Guanajuato son importantes, son un socio estratégico importante. Sí, son un socio estratégico, somos un socio estratégico muy importante por la cobertura que tenemos, y precisamente la ganancia que ellos tienen es que en el área de stands, ellos presentan sus productos, sus últimos productos, su vanguardia, o algún elemento que es importante para ellos, que el empleado, demostrador y el administrador lo conozcan. En el recorrido que hacen los administradores y empleados en los stands, ahí se hace esa interacción, les dan información actualizada, información que ellos necesitan que lleguen a los clientes, y es como la gran ventaja para ellos. ¿Cuánto es la planta ya laboral de la línea de farmacia, del área de farmacia? La línea de farmacia son como, bueno, farmacia solamente debe ser cerca de mil personas, incluyendo el centro de distribución y las áreas administrativas comerciales, cerca de un poquito más de mil doscientos. Un centro de distribución muy moderno, ¿o qué? Muy moderno, sí. Se mantiene en buenas condiciones. Algunos estudios por ahí, invitados por el doctor Salgado. Y bueno, este personal, ¿qué antigüedad tiene? ¿Ya son veteranos todos? ¿Se renueva? ¿Cómo se conforman? Tenemos de todo, conjugamos experiencia con el juventud. ¿No tienes rotación alta? Pues no, digamos que es, como en toda empresa hay una rotación, pero se mantiene a niveles sanos. Entonces, ¿esto permite que la capacitación continua vaya redundando en una mejoría del servicio y de la atención a los clientes? Claro. Vamos, ¿lo aprendido se va acumulando? Se va acumulando, sí. Tenemos, por ejemplo, ayer le entregamos un reconocimiento a una persona que cumplió 30 años, pero tenemos de 30, de 20, de 10, de 5 años, ¿no? Entonces, sí logramos, como no hay una rotación alta, logramos que eso se quede, que vaya... El clima laboral en las farmacias, ¿cómo es? El clima laboral, está bien, está bien, bastante bien. De hecho, bueno, justo en estos momentos se vive un ambiente muy lleno de energía, eso se siente en los pasillos, en los entrenamientos. La gente está muy motivada. En lo general, es un ambiente bueno. Es un ambiente bueno para trabajar. ¿Circunstancias externas a ustedes, pero que se presentan y que no las podemos, bueno, pues evitar ver, como, por ejemplo, la inseguridad les está afectando? ¿Se está volviendo a veces riesgoso? Yo recuerdo que ustedes tienen algunas farmacias de 24 horas, por ejemplo. Sí, no, tenemos farmacias de 24 horas, 5 farmacias, esas permanecen igual, con el servicio de 3 turnos. Y el tema de la inseguridad, bueno, como es un tema general, ¿no? O sea, sí ha habido eventos en últimas fechas. Bueno, si fuera noticia en León, ahí estábamos cubriendo la información en la redacción cuando vimos que, bueno, hubo un crimen muy fuerte, en una farmacia y se llega, pero... Sí. Mejor que son excepciones, pero habrá que estar pendientes. ¿Han invertido en seguridad? Sí, se invertido en seguridad, se están haciendo también optimizaciones y revisiones de los procesos del protocolo de reacción, de respuesta y de prevención también, para poder... O sea, como todas las empresas ahora hay que invertir en esto. Como todas las empresas, claro. ¿Cámaras y ya esto, David? Sí, ya contamos con bastante equipo, bastantes instrumentos, estamos revisando los protocolos para poder tener una mejor respuesta, sobre todo en la prevención. ¿Y, por ejemplo, se les capacita sobre eso también, aprovechando eventos como la convención? Sí, también reciben capacitación desde el punto de vista de seguridad y es algo que se está revisando continuamente. De hecho, a última fecha se ha realizado más veces, precisamente porque estamos como más vulnerables, ¿no? Por lo que se vive en general. Oye, bueno, y en otros temas, también te quería preguntar, ¿cuáles son los retos que ves tú en la industria, no la farmacéutica, sino en la industria de la venta de medicamentos? Porque hoy veo que la competencia satura a las ciudades, ¿no? Sí. ¿Cómo miden esto ustedes? Lo medimos con participación de mercado, con el posicionamiento de la marca. ¿Local por local o estatalmente nada más? No, lo medimos de manera estatal, lo podemos medir también por municipio, lo podemos medir también por zonas, como por cuadrantes, y en función de eso es que vamos planeando las aperturas de las farmacias, ¿no? Este año vamos a cerrar con 200, ahorita vamos en 187, justo acabamos de abrir. Se siguen creciendo. Seguimos creciendo, pero la medida es en participación de mercado. Los retos más importantes en ese sector, es un sector muy competido. Nosotros, por ser figura y tener un liderazgo importante aquí en la región, pues también somos como los primeros a los que apunta la competencia, ¿no? Pero ha pasado el tiempo y precisamente ayer en el discurso de inicio, de inauguración, el doctor Salgado resaltaba que a pesar de toda la competencia que es más intensa, hemos sabido defender el escudo, ¿no? Empiezas que llegan, no te piratean gente sabiendo que ya está capacitada y que algunos de ellos hasta podrían tener su propia clientela ya por la atención que dan a sus clientes. Mira, de eso no tenemos alguna información al respecto, pero de que pase eso, digo, puede pasar, ¿no? Como en cualquier industria. Ahora, en Guanajuato son una marca posicionada, tienen muchos años en el mercado como farmacias y secas, pero ¿qué pasa con las farmacias que abren en Jalisco, en Echocan? ¿Cómo les va allá? ¿Es rentable? Sí, fíjate que nos va bastante bien. Son pocas, nada más tenemos cinco ahora, cinco o seis, pero nos va bastante bien. Están en un nicho de mercado en el que no está la competencia, digamos, todavía muy diseminada y nos va bastante bien. Sí son rentables, por eso permanecen ahí. Muy bien, pero no es lo único que haces, porque líneas de negocio hay varias en el ISEC, también estás en... depende de ti la cuestión inmobiliaria. Sí, en la cuestión inmobiliaria tenemos estacionamientos y plazas comerciales, locales de arrendamiento, y ahí nos va bien, bastante bien, es un mercado muy maduro. Y sobre todo el estacionamiento, porque están ustedes ubicados en lugares inmejorables, ¿no? Sí, sí, en Guanajuato tenemos... ¿Plazas comerciales qué tal funcionan? Plazas comerciales funciona bien, también es un mercado maduro. En Guanajuato últimamente sí hay ya pasos importantes, obedientes importantes de cierta competencia. ¿Va a abrir un par de plazas comerciales más en Guanajuato? ¿Eran la única, no? Exactamente, nosotros tenemos la ventaja de que somos la primera plaza o centro comercial grande, otorgamos cierto mix de servicios, funcionamos como entretenimiento también, tenemos ahí SIN, es área de fast food y diversos servicios, ¿no? También estamos revisando, precisamente ahí empieza a haber más competencias, estamos revisando qué cosas tenemos que hacer, por ejemplo, para poder consolidar... ¿Haber incluido la marina, aunque tomaron parte del estacionamiento en Plaza Pozuelos, les está funcionando? Claro, claro, es parte de las decisiones estratégicas, y es algo que faltaba para complementar la oferta de servicios, y si no se estaba leyendo... ¿Seguir invirtiendo en plazas comerciales en Guanajuato es negocio? ¿Podría ser rentable para el ICE? Pues mira, ahorita lo que tenemos que hacer es precisamente defender o tratar de consolidarnos con esta plaza, este... algo más, por el momento no lo tenemos previsto, ¿no? Pero lo que tenemos bastante... lo podemos hacer bastante bien. David, te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio para aprender un poco más de lo que pasa en el ICEG, la gente contenta, todos... las actividades, ¿cómo continúan el día de hoy y de mañana? Si nos puedes hacer un breve resumen. Sí, hoy hay actividades, hay dinámicas, hay capacitaciones, hay... principalmente hay una comida... bueno, es capacitación técnica, motivacional también, y dinámicas de integración, hoy y mañana. ¿Se integran algunos empleados, pero otros se quedan en farmacias y los están rotando? Sí, ayer vinieron... los tres días están los administradores de las farmacias, ayer vino una parte de empleo demostrador y se regresaron, y hoy vino otra parte de empleo demostrador y también se regresaron, porque no, tendríamos que cerrar las farmacias los tres días, ¿no? Y no, no, no se puede. Pero queremos que participe la mayor cantidad de gente. Todos reciben de alguna manera el beneficio. Exactamente. Muy bien, te agradezco mucho. Muchas gracias, Tío. Que nos hayas cedido este espacio para conversar. David Alejandro Gómez es el Subdirector General de Unidades de Negocio en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Continuamos, continuamos en el tema, hacemos una pausa.